Hola amigos de La Prensa, les saluda Arisol Soto en compañía de Sergio Miralda y como pueden ver estamos acompañados del artista nacional Angie Flores quien acaba de deleitarnos con las notas del himno nacional y también con un concurrir de canciones folclóricas Angie, ¿cómo te sientes? Wow, primero que nada, muchas gracias a todos los que nos están viendo pues Honduras está de fiesta, ya son 202 años de nuestra independencia patria y pues no, muy honrada por ser la persona que pues entonó las sagradas notas del himno nacional y estoy emocionada, muy contenta Angie, nos sentimos muy contentas de que alguien como tú haya entonado nuestro himno pero cuéntanos un poquito más acerca de tu carrera, ¿cómo ha continuado? Sí, diría que lento pero seguro, pero como ustedes saben pues ser artista independiente conlleva muchas cosas no es tan fácil pero siempre confiando en Dios de que vamos paso por paso, ¿no? Angie, el público está emocionado contigo se notaba desde que se estaban anunciando, estaban todos felices recibiendo a Angie Flores ¿cómo te sientes cada vez que te subes a un escenario y que la gente grita tu nombre? Wow, no, bueno, antes de subirme al escenario sí me siento muy nerviosa, muy nerviosa ahorita como que estoy volviéndome a acostumbrar porque sé que estuve pues un poco de tiempo fuera de los escenarios, pero no, es maravilloso, es que no puedo explicar es una energía, una conexión con el público realmente agradezco mucho todo el amor, todo el apoyo que me dan y es algo muy maravilloso, muy bonito ¿Tendremos un nuevo sencillo de Angie Flores? Sí, claro que sí, muy pronto, primero Dios ha sido hacer se vienen, ahorita se vienen muchas sorpresas, así que esperen, por favor, esperen Angie, ¿has logrado ver los desfiles que te han parecido? Las palillonas, las bandas de guerra, pomponeras, ¿qué es lo que más te ha gustado? Wow, no, la verdad todo, todo, o sea, es que he disfrutado todo, te puedo decir ha sido, es maravilloso, veo que hay mucho talento en mi país y pues nada, Honduras está de fiesta y esto es maravilloso, lo he disfrutado todo Angie, el público te ama y nosotros también te amamos un mensaje para esos hondureños que nos vengan a traer y aprender No, muchísimas gracias, ¿qué les puedo decir? Confíen en ustedes cualquier cosa que ustedes quieran proponerse por favor, confíen en Dios sobre todas las cosas y confíen en ustedes mismos, muchas bendiciones y mucho éxito en todo lo que traen Angie, muchísimas gracias por este tiempo, por vendernos esta entrevista y pues esperamos que toda la gente siga apoyándote por supuesto, Honduras te adora y esperamos que tengas mucho éxito en el resto de tu carrera y a ustedes sigas informando a través de las plataformas de Diario La Prensa porque nosotros seguimos en cobertura de los desfiles patrios